La gran oportunidad que LICLA está abriendo para ti y que la Sociedad Dominicana es un conjunto que está permitiendo. Aprovecha estos dos años para estudiar, para disfrutar, para pasar un tiempo de crecimiento intensivo, mantener tu buen índice y que ustedes pueden decidir y acceder a los cuatro grupos cardinales de LICLA, esta es la siguiente parcialidad. Muchas gracias y se les quiere mucho. Gracias y felicidades por su vez. Ayuda como esta no se encuentra en nuestro departamento. Aprovechenla. Esto es divertido, la presencia divertida. LICLA es realmente increíble. Fue la mejor experiencia que tuve. Estoy expulsando de otra universidad y se los digo, como LICLA no hay dos. LICLA 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 LICLA